Ser facilitadora del video participativo para mí es una gran oportunidad de ayudar, de viajar, de trabajar. Es un compromiso, una responsabilidad con nuestra gente, nuestras tribus. Que me permite ayudar a la comunidad a que ellos hagan su propio video y puedan mostrar lo que quieren decir sin la necesidad de que alguien más hable por ellos. El video que se hace o la información que generan es de la comunidad y la decisión y todo lo que hagan es de la comunidad y la comunidad te está abriendo el corazón, te está dando esa confianza, esa voz que necesitan gritar hacia afuera. Entonces uno lo tiene que dar las herramientas necesarias para que quede como la comunidad quiere que quede. Por eso digo que es mucha responsabilidad ser facilitador de video participativo, pero también es muy emocionante, satisfactorio y emocionante. que haya facilitadores indígenas a mi criterio. Pienso yo que es más fácil en que se conecte indígena con indígena a que venga a conectarse un gringo con un indígena o un yori con un indígena, puesto que tienen otras culturas y el indígena casi siempre todas sus creencias y todas sus culturas se vinculan en una u otras cosas. Aunque a veces es difícil porque el español no es nuestra lengua materna, pero entre nosotros como es de una comunidad. Hemos pasado por las mismas situaciones, la misma discriminación, casi el mismo problema, la pérdida de la lengua y todo lo demás. Entonces es como estamos en la misma situación y querernos ayudarnos, ayudarnos nosotros mismos como que da más confianza. Como decíamos, nosotros sí sabemos desde dónde está el problema, porque estamos desde adentro. El video participativo de indígena a indígena sí puede contribuir a la autonomía, a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, a la defensa del territorio, a fortalecer la cultura y a firmarla, porque entre los indígenas nos entendemos mucho mejor, porque llegamos a un punto donde nos identificamos nuestras realidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!